Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti De una noche a Medellín, y te pago el ring Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti De una noche a Medellín, y te pago el ring Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vete pa' que a tu eres traba Me gusta porque eres malvada, no esta operada y así me esta la mirada Y me ayuda contra el billete, saca su huete, tu ya saben que le metes Tu sabes mando a garete, encima mio te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti De una noche a Medellín, y te pago el ring Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti De una noche a Medellín, y te pago el ring Si tu quieres yo te pago el ring, te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena ring, me esta llamando el dinero facil, hueteando en mi drink Esa garta lo que busca, hueteo, fumateo, ellos me la robé y formemos el paliceo A mi me gusta el reguleo, a ti te gusta el mellaqueo, como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Nena dime si yo me enredo, y ahora mismo te volteo Más tu eres la única que sabe mi deseo, a ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti De una noche a Medellín, y te pago el ring Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti De una noche a Medellín, y te pago el ring Ey, ey, MJ, hay mas personas, pa que sepa, dímelo, France Inderil A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie yo no te la vendí Tengo mas grasa que una puta freidora, y ando mas clink que una tanda en la lavadora Llego a la disco y siento que todo me honoran, me siento un rey por como las baby me adoran Diablo, se suelto el caballo del establo, con cien mil encima yo me siento como Pablo Lo digo orgulloso porque salimos del barrio, yeah, voy pa la calle yo no soy como el diario Oh shit, I got that cheese, cuando pequeño no podía ir la Chucky Cheese Ahora son modelo o actriz, de Milán o París, no me gusta si no son overseas, yeah A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie yo no te la vendí Yo soy la movie yo no te la vendí Todo un gado europeo, to' mi culo europea, que la gente no nos vea guapa y que hace filoteo No me tiro fotos con mi gata siempre la acropeo, no tengo diploma pero estoy graduado en bellaqueo Tanto ríos que se quedan ciegos como el rey Edipo, que tu quieres la cintura fiesta o la lipo Tienes novio pero es pendejo ese tipo, ese cabrón me ve de frente y siente el hit no la tipo Me como ese culo como un hungry hungry hipo, los rifles no se trancan nunca nunca le dan hipo La G-Wagon con el clavo, la ropeta con el chipo, el padre con 70 cuando llega el equipo A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie yo no te la vendí Llego a la disco vestido de Jordano, la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Gucci, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí, fue gaita contra la pared, esa noche solo era pa' mi Tentándome como cuando la conocí, fue gaita contra la pared, esa noche solo era pa' mi Le canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo al cabello Es una chimbita que vive en Medallo, y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordano, y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Gucci, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí, fue gaita contra la pared, esa noche solo era pa' mi Tentándome como cuando la conocí, fue gaita contra la pared, esa noche solo era pa' mi Dímelo coque, esa baby es la sensación del bloque, dímelo Juanca, pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta, dímelo Juanca, igual que el pizza le damos killing You know what I'm saying, es el cantante del ghetto mi amor Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mi te enamores baby Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdes, no me vuelvas a llamar Y esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella, la que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella, y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo menos y lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena, y tú que conorré, apagándome así Rata de dos patas, lo digo pa' quito, me animo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa, diablo, tú eres un cuero Lo digas, te quiero, mejor ser sincero, lo digas, te amo, porque eso fue en vano Llorando estaba tú, y cómo no te salí Anda comiéndote a otra, pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Repítelo mani Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira cómo lo mueve Dile que no sale gente Sé que es santa, pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Agua, aguá, aguá, aguá Dile que me hizo las fines de semana, bebiendo hasta amanecer Granizadita en barriante, aquella creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes, antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante, a ti te gustan locantes Le regalé una cadena diamante Me convertí en su Nicki Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Revesamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Eres bandida, una baby de acción Tiene un culo como Riri, una bandida Está tan buena como la Valdiri Con quien te be, se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa, pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves La disco a la fiesta y Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa, pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Te gustan las piqui, te gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de Guaracha Todos los despachas, nunca se descacha Valenciaga y Cuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de lolly fans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa, pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Adicta a la fiesta y después Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa, pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Yo te dije que me suelte que ya yo no quiero saber de ti Saber de ti Que lo que yo viví por tu culpa te toca vivirlo a ti Vivirlo a ti Y a mí no me importa que ya tú me tires Te voy a bloquear hasta el WhatsApp Tú no eres bacana como tú dijiste Te voy a hacer ver que no eres de na' Búscate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me lo iba a pagar con crédito Y ahora tú me llamo y yo no contesto No quiero más peleas ni mensajes de test Deja de tirarme buscando cretes Que tengo una nueva vida, doy otro mollete Contigo perdí mi tiempo Sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno apretado yo te vuelvo a dar Me lo imaginé que estoy desafinada Alba no te mire arriba pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo conmigo Está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Por eso ya nos vemos luego Búscate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me lo iba a pagar con crédito Y ahora tú me llamas y yo no compré No quiero más pelea ni mensaje de test Deja de tirarme buscando pretextos Que tengo una nueva vida, no hay otro molleto Que a ti te desea que me dolía Que a ti no te importó lo que sentía Tú puedes rodar, no te quiero en mi vida Ahora me toca a mí prender fuego en la vía Tu barrera, tu progreso Una hookah y un par de cervezas El chapeo se me fue a la cabeza No quisiste bajarle Y por lo que veo ahora te besas Que estoy burlado con un par de mamifresas Ese amor de mierda lo metí en un pamper Y todas tus traiciones sucias las metí en un hamper Yo no quiero que te me empantes De allá pa' acá viene lo malo Espero que esto aguante y digo, digo, digo Ah, 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 ah Y ahora tú me llamas y yo no conté No quiero más peleas ni mensajes de texto Deja de tirarme buscando pretextos Tengo una nueva vida, no hay otro molleto Baby, que tú quieres que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby, uno tenis valentino, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Tu copa te vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Pelirosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y la verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino de Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa con el panty pala Baby, uno tenis valentino, panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Tu copa te vino, ella se viste fino La toqué y se vino Andé por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Quiero a niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Ilmin Deli Tengo un par de blones y una Edomperi Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa con el panty pala Yeah, uno tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Tu copa te vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Porque sigue con ese pendejo Eres tu dueño que nos demande Sigues ahí por ese reflejo Pero tu culo le quedó grande Él es un niño y no es un hombre Esa sonrisa y una lágrima esconde Porque él será el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y yo no soy maleante como antes Pero si te pones bruto que se aguante Y si un avión me vuelve y te controla Voy pa' la calle con tú y la pistola Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos Otra vez Y no es porque estés fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser él Ahí viene con los ojos rojos Y no es porque estés fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser él Bienvenida al party Mucho maleante o mucha más Tanto que afronté a ti te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Bienvenida al party Mucho maleante o mucha más Tanto que afronté a ti te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Bienvenida al party Mucho bellaqueo About everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami ponte bruta Y rápido me pongo party Siempre cito un criminal Y no soy nati Ella busca un tipo como Yao Que le mete el órgano Que le llegue a la garganta Y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y los berre fullete Yo te mando a buscar donde estés Dile a tu novio que me vende con este Que se muere como me conteste Y nos va a matar Tu ves infantil No te hagas a la sandy Estamos más sueltos que Joel y Randy Mi casa vale un millón y tantis Y son todas bienvenidas Bienvenida al party Mucho maleante o mucha más Tanto que afronté a ti te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Uhhh Bienvenida al party Mucho maleante o mucha más Tanto que afronté a ti te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Uhhh A ella le gustan los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la parto sin pretexto Y la pongo a falsetear como de la gueto A ella le gusta como se lo meto Ronca de fina pero es del gueto A ella le gusta como yo la pieto Que guarde el secreto Los nuestros discretos De estos guayoteos A los FLO W dime los flow Tu gato mambo Cuando me vio en la traviscola Te negó y me dijo que sola llegó Y no se arrepintió Porque conmigo se quitó Toda la noche No trajo Gucci ni patricita Jorge Hicimos un casualón dentro de la Porsche Pero después que me cucaste Y me activaste Tú te quitaste Easy on me Oh Está escuchando a los bellacos de la rima Todas las gatitas con el GZ haciendo fila Se ponen las tetas pa'l lecho de tequila Y quedan mis camas poca arriba Mi bicho la pone positiva You know Te gusta salir tarde después de la 13 activa Yo lo como con la mano arriba Y ya vi como te ya sigue que la bebé se anima a salpa' Mucho más lenteo mucha más Tanto te afrontaste y te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Welcome to the house of special como Chen SQ me tiene el beat de rehén Puse pantallita en el pezón sin sostén Ella quiere que la ten 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 Ella parece que no sale de su casa Sabe que yo tengo la melaza Llega pa' quemarlo en la terraza Arrebatá Mi piezo con leche se te pasa Aquí lo que hay es mamá Ercu Lamberto Tú eres hija puh Bienvenido aquí lo que hay es mamá Ercu Lamberto Tú eres hija puh Todas bienvenidas al party Mucho más lenteo mucha más Tanto te afrontaste y te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho más lenteo mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Uh Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte alta Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bellaquera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de evitar La situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformas Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscas Que sabes que tengo a otra Yo tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnuda Cuando fue una aventura Corríamos No pudimos evitar Y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos El pano No fue el atoque común Que no tu mirada Me dijo que estoy gana Eh Mami Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más La verdad Pues no sabemos No más fuerte Y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que Tú desnudes Lo más que me gusta a ti Es tu sencillez Le gusta agresivo Pero yo entrego Un delicadez De la Metro a Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Mamacita La cifra Y la ili Maluma Hey mami Ambos pensamos que era una aventura Pero ahora es algo más Eres mi otra mitad No es fácil Admitir que te hayas ido por la puerta Sin mirar atrás Y sin regresar ¿Dónde estás? Se van a estar extrañándote Pero no tanto Ya dime hasta cuándo Volverás Mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto Pa' que sepas cuanto Yo sigo aquí Pensando en ti Eh, 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 eh Ah Buscaría por todo el mundo tus labios Es que son los más ricos que me han besado Papacita la madre es la cosita Que no ves que mi cuerpo lo necesita Dame tu piel Que no ves que yo te quiero ver Desnuda aquí en mi cuarto Tú y yo solo calentándonos Dame tu piel Que no ves que yo te quiero tener Desnuda aquí en mi cuarto Tú y yo solo calentándonos Mamacita ¿Dónde estás? Se va a estar extrañándote Pero no tanto Dime hasta cuándo Volverás Mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto Pa' que sepa cuánto Yo sigo aquí Pensando en ti Mami Como si nada vuelves a mí Sabía que extrañabas como recorrí Cada parte de tu cuerpo Solo yo conozco lo íntimo Ay, qué sabroso Cuando te toco No es tu secreto Porque ambos sabemos Dame tu piel Que no ves que yo te quiero ver Desnuda aquí en mi cuarto Tú y yo solo calentándonos Dame tu piel Que no ves que yo te quiero tener Desnuda aquí en mi cuarto Tú y yo solo calentándonos Bebe, 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 bebe ¿Dónde estás? Se van a estar extrañándote Pero no tanto Ya dime hasta cuándo Volverás Mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto Pa' que sepa cuánto Yo sigo aquí Y ya no aguanto ¡Si, en cerdja un pelo duro! Gracias por ver el video.